El Espíritu Santo El Espíritu Santo Soy el ratón Soy Ovidio Chubos, pérdico lechado Soy el palo de Alfredito Y activando el concierto Me hice un poco de julia carajo Yo lo pedí Fue la vida de mis hijas Fue el primero Pa' que sepan que yo no lo conozco Fue el primero Mis manos de mi vida Menos son los del gobierno Pues man que ha reído Es un idio también Corazón que dice Un jefe de un mocho Se lejos Y con el chavo Amén Señor En Jesús María Recior De sangre Saliente Y de cielo Recior Recior Son los pintos Con su lancha papa Que suene y no Respeto Vente El güeyito Es mi compadre Que suene y lejos Amigos Escove A un montón Apoyo Y respaldo Les doy Soy el ratón Soy Ovidio Su luz Mánico El chavo Soy el palo Del pedido Y de activando Y por cierto Me disculpo Por lo de Juliapanazo Yo no peleé Pues la vida De mis hijas Fue el primero Para que sepan Que yo no Conozco el miedo Sus manos En mi